Esta escultura que tengo acá, la realicé hace dos años, más o menos. Estaba planeando una serie que tenía que ver más con las mujeres, con la fragmentación, con, bueno, tratando de ir tocando algunos elementos que ya estaban apareciendo para mal en las noticias y quería, de alguna manera, tratar de hacer un homenaje, pero mostrándola con su herida. Cómo se va torneando el cuerpo de la mujer, pero con las cosas buenas que las trae y con, bueno, con las agresiones que sufren y que no deberían ser. Traté de poner el cuerpo femenino, esa suavidad que carga y cómo la sociedad, de alguna manera, va lacerando. Algunos lo pueden ver, otros no, ahora está más presente en los medios, pero son cosas que no deberían pasar ni con los niños, ni con las chicas, ni con nadie, digamos. La verdad es que muchas veces el proceso de trabajo que tengo es que yo comienzo y si bien a veces tengo ideas muy claras, digamos el boceto que lo estoy tratando de cargar en la cabeza, arranco y ahí va mutando. Cuando logro dialogar con la pieza, que es lo que me interesa en realidad, es justamente la parte del proceso, que más me interesa es cuando la pieza ya tiene como un volumen determinado, nos podemos enfrentar y empieza ella a decidir también cuáles son las posiciones y las características que debe tener, aunque yo la fuerce para otro lado o no. Entonces yo empiezo a reconocer, ojo, que por ahí yo digo el diálogo con la pieza, pero lo que tiene que ver es conmigo mismo de alguna manera. Y bueno, me trato de autorreciclar yo con ese diálogo y tratar de dar alguna interpretación que lo pueda ver otro, que lo pueda ver otro, que lo pueda apreciar. Trato de comunicarme en cierta manera, eso para mí es esencial. Y en ese proceso, cuando termino, siento satisfacción, no puedo explicar, es como que descanso, como que tengo, como un... Me pasa que es como que uno está acumulando energía, hay momentos que no te sale nada y uno acumula, acumula y de repente sale y arranca.